Greta, si no me decís que te pases, es muy difícil ayudarte para mí. Créeme que vos me ayudás. Me ayudás mucho. No podés hablar conmigo. No puedo. Créeme que no te quiero involucrar. Es algo muy grave. Cuando nos conocimos estabas pasando por otro problema y me dijiste exactamente lo mismo, ahora ya estoy involucrada, ya está. No, es otro problema, no es. Es el mismo problema. Pero mucho más grave. Yo voy. Hola. Hola. Oscar, ¿qué tal? Paloma, ¿qué haces acá? Perdón, una sorpresa, viniste a visitar a una amiga. Roberto Planes. ¿Lo conocés, no? De Vista, sí. ¿Cómo les fue en Mar del Plata? Greta les va a contar mejor. Me voy a comprar la comida yo. Ya comimos. No, no, yo ya comimos. Gracias. ¿Papá, ¿no me saludás? ¿Qué tal, hola? Saludé. Te voy a dar un beso por lo menos. Después ya lo hubiéramos visto ayer. ¿Qué te pasa? Mamá. Te estuve llamando toda la tarde. Estaba preocupado. ¿Qué pasó? A ver, no me mientas. Ay, que estuviste llorando. ¿Qué pasó? Bueno. Problemas de pareja. Me gustaría preguntarte, pero la verdad es que primero no incomodar. A mí no me incomodas. ¿No? A mí sí. Me incomoda. Porque no me quiero meter en nada de eso. La vida privada de los hombres, ¿qué dice la Constitución Nacional? Artículo 19. Le corresponde a uno mismo y a Dios. Fuera no de la opinión de los demás. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Nos invitas a pasar? Ya están adentro. Roger está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. ¿Dónde hay copas? Segunda, la cena a la derecha. Sinceramente, no tuve que hacer mucho esfuerzo en convencerlo. Estaba totalmente convencido. Es más, me invitó a cenar para poder seguir hablando del tema, analizarlo. Bien. Buena predisposición, ¿qué dijiste vos? Que no. ¿Por qué? Porque estaba acompañada. Me pareció sospechoso tanta predisposición de su cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que hace negocio con Nevar eso, o sea, sabe muy bien que va a ganar dinero? Largo, corto plazo va a ganar. ¿Por qué sospechoso? Pero no entiendo. ¿Por qué fuiste con Paloma, Mar del Plata? Y bueno, no, 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 tráete una copa. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Mirá, te digo una cosa. Si vos creés que vine con Roberto para que sirva y ser un sirviente, te equivocás. Además es malo para eso. Vení. Vine con él porque quiero decirte que a partir de ahora, ¿eh? Todo lo que estaba haciendo con Roger lo va a continuar él. Va a seguir todo ese negocio. O sea que le vas a tener que dar todos los detalles de cómo fue el negocio hasta este momento. Pues lo sigue él y con vos tengo otra idea. De presentarte casi públicamente acompañando la fórmula con Santiago como vicepresidenta. Vicepresidenta. Bien, Nevar eso. ¿Qué te pasa? Pensé que ibas a explotar de alegría. O sea que ibas a decirme un sí exultante. ¿Qué te pasa? Es que no entiendo cómo puedo ser vicepresidenta si conoces perfectamente cuál es mi condición. ¿Qué condición? ¿Qué condición, por favor? Toda condición humana es reversible. Son tareas importantes. ¿Qué te pasa? Más te digo, si esa chiquita te trae problemas, la dejas. Se termina la relación. Esa chiquita se llama Paloma. Y si querés te contesto. Lo que me pasa con ella es irreversible. Bien, que sea irreversible en tu casa, en la cama, donde quieras. ¡Tu vida privada es! Esto es importante, por favor. ¿Me estás tomando el pelo? Si pertenece al armado que yo estoy haciendo, escúchame bien. Negocios, viajes, reuniones diplomáticas. Lo haces sola con un anillo que yo te voy a dar o con un hombre. ¿Vos sabés bien por qué? Por tu condición lésbica. Me sacaste hasta las ganas de tomar. Vamos. Acordate bien. Estás trabajando para mí. Acordate de tu pecado, Valera. Haceme caso, te va a ir bien. Gracias. Mi amor, ¿por qué estás fumando en el cuarto? ¿Qué hora de desdormiste algo? No. Estaba... pensando. Ay, Greta, me estás empezando a preocupar. ¿Te pasa algo conmigo? Sí. Va, sí y no. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí. ¿Volvió? Me parece que lo mejor va a ser separarnos. No. ¿Por qué nos tenemos que separar? Dame un motivo. No hay un motivo puntual. Es que te veo a vos, me veo a mí. No va a terminar bien esto. Ay, Greta, por favor, te lo pido. No puedes hablar de lo que estás diciendo. Mírame, escúchame. ¿Me podés mirar, mi amor? Mírame. Oscar te lo pidió. ¿Qué cosa? Que te alejes de mí. ¿Por qué pensás eso? Porque vi la cara que puso él y el enfradotado ese del moñito cuando me vieron acá. Por eso. Te estás pensando muy mal. No, no estoy pensando mal. Pienso eso y pienso muchas cosas más. Pienso que Oscar te tiene atada en ese estudio de mierda y no sé por qué. Pero yo te voy a decir una cosa, Greta. Yo no me voy a mover de tu lado. Si querés, para que Oscar no te rompa las bolas y vos estés más tranquila en el estudio, podemos simular que no estamos juntas. si te parece bien. Pero yo no me puedo separar de vos. No puedo y no quiero. ¿Por primera vez? ¿Cómo te ves? Criando juntas al heredero de Nevar de Sosa. Gigi, créeme que a mí importa poco y nada. Es patológica tu idea de ser madre. Pero David es peligroso. Es un enfermo y podés terminar muy mal. Si tanto te preocupa, hubieras cuidado un poquito mejor. Te olvidaste. ¿Ecografía? ¿Hoy? En media hora. Dale. ¿La ecografía, qué? ¿Van ahora? No es asunto tuyo. ¿Ah, no? ¿Te parece que no es asunto mío? Mi semillita está ahí adentro. Me salieron unos shows en un pub. Es una vez por semana. Y ahora me voy a ensayar con la banda. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar, Gigi? No me parece conveniente. No, no es momento. Lo peor me pasó estando recluida acá adentro, ¿eh? Necesito retomar mi vida. Greta, por favor, ponete feliz. No me va a pasar nada. Es una panza. No voy a saludar una barriga. No. ¿Qué? Bueno... ¿Qué decís que es? ¿Unas ricas gambas al ajillo? Mmm, no. ¿No? ¡Qué rico! ¿Puerros gratinados? Sí. Cuidado que está caliente. Hay que esperar un poquito. No podés ser tan divina. Sí, puedo. Y más también. ¿Sí? Dame un beso a ver. Podés. Todo podés. ¿Qué pasa? Quiero saber todo de vos. Quiero que te saques de encima todo ese peso que te venís aguantando sola. ¿Qué es lo que te ata buscar? Te juro que todo lo que me digas no va a salir a este cuarto. Confía en mí. Yo confío en vos. No hace falta que me jures nada. Que te quede claro que yo confío en vos como nunca confío en nadie en mi vida. ¿Sí? Te voy a contar. Ay, qué suerte que viniste. Es que hay días no me dan ganas de moverme de acá. Quedarnos así, tranquilos. Pero no tenés por qué moverte. Estás muy bien. ¿Te ayudo? Sí. Oscar, el estudio funciona muy bien. Como nos enseñaste. El show debe continuar. Aunque tu preferido no esté, las cosas se siguen manejando excelente. Sí. Ah, ¿a qué viniste? ¿A darme un mensaje? No. ¿A psicoanalizarme? Tampoco. Ah, ¿a qué viniste? Conozco, ¿a qué viniste? Decímelo. Me gusta, vamos a hablar claro. El otro día viniste a mi casa y me preguntaste por qué fui con Paloma Richard y a Mar del Plata. Vine a explicarte que lo que sucedió es que... Pero no me hagas discurso sobre las libertades individuales, tu intimidad, la constitución nacional... Vine a darte la razón. Ay, tengo el país acá sobre mis hombros. No puedo más. Bueno, quizás que yo admita que me equivoqué al viajar a Mar del Plata con Paloma te haga sentir un poco mejor. Oscar, necesito que te quedes tranquilo. Paloma no va a interferir en nuestros asuntos. Ah, mirá vos. Eso quiere decir... A ver, déjame decirte. Eso quiere decir lo que te acabo de decir. Tres cosas. ¿Quiere decir que estás con Paloma y no querés estarlo más? Uno. Dos. ¿Quiere decir que estás con Paloma y no querés hablar de eso conmigo? Y tres. ¿Quiere decir que nunca estuviste con Paloma y ahora vas a estarlo? ¿Eso quiere decir? Cuatro. Cuatro, ¿cuál es? Que no va a interferir Paloma. No hables más. No me la nombres. ¿Vos estás nombrando Paloma? No quiero que me la nombres. Me hace mal. Primero porque no es un hombre de varón. Después quiero que... Quiero que no gastes energía en eso, Greta. Te necesito conmigo. Conmigo trabajando todo el tiempo con la cabeza muy... muy lúcida. Todo esto te quita energía. Te necesito. Yo estoy, Oscar. Y lo sabés. Permiso, doctor. Necesito hablar urgente con usted. Habla, habla. No importa, Greta. Habla. David se fugó. ¿Eh? David se fugó. ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo que se fugó? Vení. Andale, estudiante. Ocupate de todo. Sí, claro. ¿Cómo que se fugó? A ver, decime... Decime todo lo que pasó y tráeme la solución, por favor. Decímelo. Sí, sí. Claro. Eso confirma que nunca salieron desde Mendoza. Sí, lo suponía. ¿Tenés localizada la celda? ¿Y podrás averiguarla? Dale. Me haces un gran favor. Chau, gracias. ¿Quién era? Un amigo que trabaja en una compañía en celulares. ¿Estás averiguando sobre Gigi? Sí. Me confirmaron lo que suponía. Gigi nunca mandó esos mensajes desde Mendoza. Es más, nunca salió de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué te habrán mentido así? Porque no lo mandó ella. Lo mandó otra persona desde su celular. ¿Por qué alguien va a hacer algo tan perverso? Para que no la busque. Para que me enoje como me enojé. Para que la deje ir. No me voy a perdonar esto el resto de mi vida. Greta, vos sos muy buena. La cuidaste Gigi durante todo su embarazo como no la cuidó nadie. No te castigues. Ahora hay que tratar de hacer todo lo posible por encontrarla a ella y a su bebé. comamos. Comamos. Comamos.